Mi nombre es Federico, soy estudiante de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Hace seis años conocí a Matías y en diciembre pasado nos casamos. En el año 2009 tenía una compañera de cursada que era la novia de un amigo de él y un día nos presentó vía internet. Empezamos a conversar y a la semana nos encontramos y desde entonces estamos juntos. Nos casamos en Capital y llegamos dos horas antes al lugar porque teníamos miedo, imagínate si llegamos tarde, si no podemos. Al comienzo iba a ser un papel más que nos iba a ayudar a nosotros a poder adoptar y a compartir beneficios súper del sistema, obra social, etc. Pero después la verdad que fue distinto, nos sentimos distinto. Por más que la relación siempre estuvo excelente, había una seguridad distinta, había una predisposición distinta y un relajo quizás en focalizarse cada uno en sus proyectos, en sus cosas. La sanción de esta ley ha sido fundamental porque es un paso enorme en lo que podríamos llamar el camino de la descentización de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha tornado más decente. Nosotros dijimos, si no hay matrimonio igualitario, hay discriminación. Y nos planteamos como objetivo el reconocimiento por parte del Estado de la igualdad para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y para eso nos dimos una estrategia. Parte de esa estrategia tuvo que ver con una acción judicial que tenía que ver con presentar recursos de amparo donde nosotros pedíamos concretamente que la justicia declarara la inconstitucionalidad de los artículos que impedían a las parejas del mismo sexo contra el matrimonio civil. A raíz del matrimonio igualitario, yo creo que se ha ayudado, se ha contribuido fundamentalmente a que las personas puedan decir, puedan manifestar su orientación sexual en un plano de muchísima mayor seguridad de reconocimiento. Esta estrategia tenía como objetivo generar un marco donde el Parlamento se viese en la encrocijada de o debatía y legislaba o las parejas íbamos a poder acceder por vía judicial porque el Parlamento o porque el Estado, en este caso el Poder Legislativo, no reconocía este derecho. 33 votos por la afirmativa. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Y me acuerdo de estar festejando por la posibilidad de casarnos, ¿no? Que no la teníamos, ni siquiera lo imaginábamos, fue una fiesta. Pero no empezamos a pensarlo para nosotros, sino que nos alegraba la inclusión, nos alegraba poder tener los mismos derechos que todos los ciudadanos y poder empezar a pensar en la posibilidad de formar una familia realmente. Se ha contribuido a minar el viejo orden simbólico. Y entonces eso ayuda a la gente a sentirse mucho más libre, a decir cuál es la sexualidad que caracteriza su deseo, en fin, con muchísima más posibilidad de reconocimiento, con mucha menos humillación que en el pasado. Yo pensaba que, como soy gay, como soy homosexual, no iba a poder casarme. Entonces nunca lo había incluido en mis posibilidades, en mis proyectos futuros. Ahora es el desafío de transformar esa igualdad jurídica en una igualdad real, en una igualdad cotidiana, y poder de a poco, o no tan de a poco, ir revirtiendo esa simetría que existe entre el marco legal igualitario y las prácticas sociales. Los desafíos son muchos. En principio, justamente, que todas las instituciones públicas estén a la altura de la igualdad de ciudadanía, que no haya ninguna posibilidad de discriminación. Cuando me di cuenta que me gustaban los chicos a los 14, fue... El mundo era otro. Argentina era otra. Buenos Aires era otra ciudad. Ya estudiaron en el 2001. Y en ese momento era una lucha. Era una lucha a todos los frentes posibles. Era una lucha con los compañeros de clase, una lucha con la familia, una lucha con los amigos. No era nada fácil. Estaba muy ridiculizado el lugar del gay también, en los medios. Era un lugar común de chiste. Pienso en los chicos que en el 2012 se dieron cuenta que les gustaban los chicos, y ya cuando pudieron aceptar eso, la ley existía. Tenían una herramienta que significaba que el Estado los reconocía. Le estamos dejando a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes, gays, lesbianas, a las personas que empiezan, quizás de muy jóvenes, a apresar una identidad de género distinta a la que le asignaron en el momento de nacimiento. Un país con un nivel de libertad que no... Yo creo que no lo soñamos nunca. Me casé y después, viendo un poco más la ley, y después con la ley de género también, te das cuenta que te faltaba muchísimo, que no tenías idea que ciertas cosas inclusive existían, y después uno abre la cabeza a decir, claro, esto ampara todo, todo lo que pueda pasar. Es también interesante ver cómo a veces las leyes surgen desde la sociedad y se transforman en ley, y otras veces desde la ley se intenta que se modifique la sociedad. A partir de ahora puedo pensar en largo plazo con mucha más seguridad. Esto de poder pensar en una familia, empezar a pensar en comprar una casa, no sé, empezar a pensar realmente en grande qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y demás. Gracias. 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 Gracias.